A Bailar, A Bailar ¡Vamos Morenos! Fuera de mi corazón, no mereces mi amor Fuera de mis sentimientos, nada quiero de ti Fuera de mi corazón, no mereces mi amor Fuera de mis sentimientos, nada quiero de ti Tienes corazón de piedra, tú no sabes de amar Pero te llega el día en que sufres como yo Tienes corazón de piedra, tú no sabes de amar Pero te llega el día en que sufres como yo Ahora que me alejo no volveré, a ti que te vaya bien No quiero más nada de ti, a laica, corta y huma y de Ahora que me alejo no volveré, a ti que te vaya bien No quiero más nada de ti, a laica, corta y huma y de Este es el cariño de nuestros compadres Ahí me cura así, y Lisbeth y Zocala No quiero más nada de ti, a laica, corta y huma y de Baila morena Fuera de mi corazón, no mereces mi amor Fuera de mis sentimientos, nada quiero de ti Fuera de mi corazón, no mereces mi amor Fuera de mis sentimientos, nada quiero de ti Tienes corazón de piedra, tú no sabes de amar Pero te llega el día en que sufres como yo Tienes corazón de piedra, tú no sabes de amar Pero te llega el día en que sufres como yo Ahora que me alejo no volveré, a ti que te vaya bien No quiero más nada de ti, a laica, corta y huma y de Ahora que me alejo no volveré, a ti que te vaya bien No quiero más nada de ti, a laica, corta y huma y de Tienes corazón de piedra, tú no sabes de amar Pero te llega el día en que sufres como yo Tienes corazón de piedra, tú no sabes de amar Pero te llega el día en que sufres como yo